y cumplo con mi parte del contrato no tienes dinero no me jodas viene gente mala, viene gente mala aquí Daniel, la parte del trato es que no te... venga, pues vamos donde el turno no, bueno, había gente mala con el aire pero ya no viene ah, vale que tiene el más miedo que vergonza sí madre mía que me mata pues vente, te he dicho cogemos y nos vamos contrato y nos vamos cumple coges un coche que hay en la puerta y... sí, si le hay, ¿no? sí que les hay aquí no tengo sí, 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 sí venga, monta ¿al quién se le dices? al chipibuy no le des derechos porque luego se piensa que los tiene ya, hombre, ya que hay que firmar el contrato y el contrato lo pongo todo claro, claro sí, porque ya no te llevo tu amigo claro, el tuyo muerto enemigos y los nuestros curan no, uno cura, el otro da munición ¿y curas? sí, curas sí, curas el tipo no te cura, te la das ¿dónde estáis vosotros? a ver, joder, esto de no marcar aquí si, yo no, hacia donde hemos dicho hacia donde habéis dicho la localidad de la comunidad vale mira, Antonio a recógeme sí, espera que me tengo a bajar monta dale ¿cómo vas? pues, pues darte la vuelta el comandante ¿por? pues, para recoger unos salpicones que nos ha dejado ahí ese es que a mí se me da fatal dar vuelta, ¿eh? ya a marcha atrás no lo llevas tú, ¿no? sí, sí gracias a Dios estoy en localidad nosotros estamos así que mi tío quiere un 7 pero aquí hay gente vamos para allá vamos para allá monta dale dale estamos llegando por la vía ya les vemos hemos entrado ya he bajado no veo nadie ahora ya sé no le veo, le veo, le veo por aquí por aquí hay otro voy al solo, voy al solo 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 voy al poco no me ha dado, ¿eh? voy a por ahí no estás, carita no te llamo le ha entrado por el culo y no le ha gustado otro fuera no paro, no paro la hostia, tío cómo me matáis copón copón, ¿eh? porque son bots si no sí, hombre no será por cómo estáis haciendo a mi caso esta partida la verdad es que la idea es que bueno ahora somos 6 contra 3 no, contra 3 no contra 64 bueno espera que acabe que ahí solo quede un equipo entonces somos 64 los que hay que matar no pero en un conflicto somos 6 partes bueno, gente mala ¿dónde? camino, camino solo este yo lo ha matado yo yo vamos otro gato ahí hay otro buenísimo ahí hay que tirar júrate 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 y bananas voy a tirar los los o sea, plátano y banana no, plátano y botiquín llevo yo esto los salpicones tomamos aquí tienen más lo suyo es llevar salpicones que nos va a ir dando yo voy a comprarse este de aquí hay gente delante espera, espera, espera te voy a comprar salpicón bueno, que me caigo bueno, por lo menos estamos durando más este que el anterior no me deis las gracias no me deis las gracias no lo hago pero aquí claro o has dicho algo, ¿no? cada dos minutos bien, chicos bien, chicos pero si he llegado bien claro a ver me está tergiversando las palabras el roo, ¿no? marca no queda esta foto me tomo mirillas mi putería me han soplado y dos balas pero no se atreven a apuntarnos aquí, aquí a la izquierda ya, el B2 hay ahí dos no hechas de la piedra y otro están con gente con otra gente no, no, no aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro fuera sí, pero están con estos de aquí arriba vale, vale muerto a ver, viene aquí con una aquí si no va a fallar creo que venga a tu mente mira, este es llegador este es llegador bongo no, no el bongo va llegando no lo deja ni brotar no, porque es uno amarillo de esos de francotirador sí eh, más gente más gente aquí ya, ya, ya coronas, coronas uy, mira aquí hay uno uno duro domino de la tierra aquí hay alguien ven aquí perro perro como no lo he matado porque lo he matado yo ¿te dais cuenta que llevamos más muertes que ninguna partida hoy y estamos todos a tope de vida ¿y qué quieres ir con el nombre? no, no no, que ahora es cuando la gafa la buzo o la ufo la gafa la ufo las gafas sí, llevo gafas ¿qué pasa? sí, sí se han metido mucho conmigo por eso en mi vida y no pasa nada soy casi tan normal como cualquiera eso ya lo dijo una a un menos válido ah, es verdad es una política además sí ahora nos vamos a tratar como que fuerais normales a una menos válida digo, tiene que joder eh, vosotros nos habéis quedado ahí atrás no, no tú, ese es el que va atrás oye, me cae hay gente, comandante ¿dónde? allí ya, yo sí los del medallón no están por aquí dando vueltas pero no se atreven con nosotros ya van a encontrar los del medallón mis gafas no me dejan ver tan lejos a la izquierda sí izquierda recargar aquí arriba yo creo que los vemos bien ¿váis a ir por ellos entonces? no, no no tácticos, eh ahora tácticos pero que voy a poner aquí esto ¿por qué? ¿cómo se monta esto? ahí, te mando disparo por la espalda muy bien con el de apuntado ahí, ahí ah, vale, vale ahí ah, sí no les veo a mí la técnica en grandes grandes distancias no sí, pero si se ha metido en un arbusto le ves no, no pero a esta distancia no marca eh, vamos a la casa ¿qué hay yo? venga venga espera, espera ven, Antonio ¿eh? ah, vale ¿cómo? lo he pillado, lo he pillado lo he pillado ven, Antonio ¿cómo? ven, táctico ven aquí voy, voy, voy que tenía alguna greta ahí no no, pero con esto salgamos con esto saltamos hasta que no caes hasta que no caes muy sentito venga caprichola y para arriba cuidado para otro sentito están llegando el medallín viene para acá van a la están llegando a la a la calle a ver bueno táctico bueno, no tienes que matar a todos ¿no? no, no, no están andando en la isla y apuntando hacia aquí en el puerto no, no, acaban de tomarla nos quedamos por aquí escondidos 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 razas somos razas hay gente están disparando están disparando sí creo que son botes hay dos no, no, no hay dos hay dos uno fuera y una mierda uno fuera que jodido me he quedado venga aguantad que nos curamos venga Antonio que te curo ¿dónde estás? ven, ven, ven por aquí vale la última ha sido apareciendo cuida que vienen los los medallones ya veo oh, 61 sin poesías con la térmica el bongo se va para allá yo me he cerrado en la casa ¿qué? ah, no, no hay que irse hay que irse a la zona sí, vamos a entrar vamos a entrar venga, otra vez champaña venga, tira venga, Antonio ¿dónde estás? aquí aquí, dale nos cobre la isla venga adentro cogemos este verde ahora vamos a ir por ahí por ahí hay un medallón sí, ahí hay un medallón sí, donde ha marcado no, que va no, que va me cago en la puta me he caído bueno, ahora te curamos no te preocupes están llegando ahí están volando están cayendo están cayendo sí venga, ¿dónde estás? llegando ¿dónde están? están aquí están aquí no te acerques tanto el comandante que están por ahí sí, sí les estoy esperando sí, están esperando ¿volvemos? están ahí están ahí mira ahí ¿dónde? ahí, a la puerta saliendo, saliendo 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 ay uno blanquísime uno fuera muy bien mayo fuera es que hay un choc caro si te vas a lo que marcas uno en chiste te vas a lo que 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 ¿dónde está ahí Antonio? sí, sí están aquí los dos están aquí aquí hay varios me están arrebatando bueno, tengo la tarjeta de comandante sí, has cogido la tarjeta de comandante sí Antonio, ¿para qué la coges? ahora va a cumplir con el tarjeto así puedo charretar hemos perdido dos tres pibines claro, hemos muerto dos por dos tranquilo, voy ahora por la de este no, no, tranquilo sí si la mala base es de cogerla y revivirme creo que lo más difícil va a ser cogerla yo la cojo comandante yo tengo que ir allí para luchar están en conflicto están en conflicto esa es la buena para eliminar dos equipos no hay cuatro hay muchísima ayuda nosotras somos dos 48 ay, 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 ay venga, sí, está fuera por el lado por el lado no se ha andado ahí tienen atrás la tarjeta si está muerto el cabrón es de cobertante 228 mira no, el marchete de ahí no yo voy a por la tarjeta nada, típico ah, perfecto lucho por mi equipo espérate que está aquí esto todavía estoy tirándose por ahí como está al norte hay una furgoneta explícate el botiquín botiquín no te da tiempo muy terrible sí, sí, sí le da tiempo ah, bueno que vas curando vale, vale vale y uno ha caído por ahí uno no ha entrado va a parar 355 sí, ya pero ya mierda sí, sí que ha sido como el botiquín darte botiquín en el siguiente otro lo que me he hecho es botiquín madre mía esto sí está ahí, ahí, ¿eh? sí está jodido esto es como vamos 4-3 no hay una pareja no, no bongo no vayas bongo no vayas coge el peti y vete voy a para el agua por el agua que puedes currar más al sur vas a tener otra sí, pero no sé si está dentro no está dentro esa, ¿eh? por su acaso se lo voy a marcar por su acaso pero 3-2 tú contra una pareja dente vaya mierda siempre sale algún botiquín ahora no no, no Epic Games nos ha nos ha nos ha capado está clarísimo ahí le tienes ahí abajo 120 se la han chupado 120 y le puntaría a Barraguliche vamos se puede decir que es lo que el comandante ha dicho se ha cumplido hacerme caso que encima me he sacrificado por el equipo yo, qué sufrimiento de partida, tío qué punto madre mía dios cómo no se ha sacrificado encima sí, gracias dios qué qué tensión y el otro cómo habrá muerto se habrá hecho un desgrito no lo sé uno ha sido francazo y el segundo imagino que le hayas dejado cuatro patas a lo mejor no lo sé chau ¿a la última? no, no, no yo lo dejo pues yo también yo lo dejo yo lo dejo lo dejamos por todo lo alto y luego a las nueve y medio así quedamos es que a las diez son las motos tío chau 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 chau